Lamentablemente, otra vez es la empresa EMAIC. En este caso, pues me voy a enfocar netamente a los residuos hospitalarios y que son desechos o residuos que salen de los laboratorios, de las veterinarias, de los consultorios odontológicos, de farmacias, etc. La recolección de residuos hospitalarios por normativa, es decir, por ordenanza incluso, está de que la empresa EMAIC es la responsable de recoger estos desechos de manera periódica. Incluso hasta en pandemia se lo venía haciendo. Ahora, este servicio lo quieren privatizar. Ya desde noviembre y diciembre lo querían venir haciendo. Favorablemente con esta acción que se ha venido realizando, han tratado de dar el servicio de manera atirijala. Sin embargo, hoy nos vemos ya en la obligación de hacerlo público. Actualmente la empresa se niega a certificar este servicio, obviamente metiéndoles por los ojos una empresa privada, es decir, ya induciéndoles a que contraten una empresa privada porque ellos no pueden dar este servicio, inobservando la ordenanza que tenemos vigente. Sin embargo, en este intento de privatizar, están ocurriendo cosas muy desagradables, no solamente dentro del Cantón Santa Isabel, sino también en los otros cantones. Miren ustedes cómo está la recolección de estos desechos en un hospital de nuestra mancomunidad. ¿Cuál de ellos será? Si mencionemos un poco. Imagínense lo que sería guardar durante un mes en el hospital, desechos como placentas, como sangre, como heces, como orina, como jeringuillas. Guardarlo todo eso durante un mes para que la empresa privada venga y recoja. Lo que nosotros podemos hacer como empresa es recoger cada semana. Entonces, imagínense ustedes la contaminación a la que se exponen nuestros profesionales y los clientes, que en este caso deberían ser las personas que usamos comúnmente estos servicios. Nosotros disponemos como empresa de un vehículo que está encargado solamente de hacer la recolección de los desechos hospitalarios, en este caso los desechos biopeligrosos. Tenemos un vehículo que está destinado para hacer este recorrido. Lamentablemente, el día de ayer pude constatar en las calles de nuestro cantón Santa Isabel que este vehículo también hace recolección de desechos orgánicos e inorgánicos. No queremos una empresa privada. Ya los hospitales fueron presionados a que se contrate una empresa solo por no tener la licencia ambiental. Estamos perdiendo dinero de las concesionarias mineras que también necesitan una recolección de desechos biopeligrosos. Estamos perdiendo el dinero de los hospitales, de los centros médicos que ya contrataron una empresa privada por no tener una licencia ambiental. Miren ustedes. Miren, vamos a ver cómo hace la recolección de basura aquí en Santa Isabel. Es el camión de desechos biopeligrosos, sí. Y este es el uso que están dando a este camión. No sabemos qué pasó. Miren ustedes, aquí está la basura. Sí, pues respecto a los compañeros, no les voy a tomar la foto a ellos. Pero ese es el uso que le están dando al camión de recolección de desechos biopeligrosos. Lo que todos no conocen es de que al contratar esta empresa privada estamos duplicando el costo de lo que ellos reciben y sobre todo pues porque la empresa hacer un servicio público lo hace a menor costo. Pero, ¿cuál creen ustedes que ha sido el interés que se tiene para que se induzca la contratación de una empresa privada? ¿Será que no es capaz nuestro gerente de gestionar una licencia ambiental con toda la capacidad que dijo tener? Que ha ido a Harvard, que se ha ido a no sé cuántos países, que tiene 80 mil títulos, pero no se evidencian en esta gestión, que no aparece una sola gestión desde que fue contratado. Más bien estamos al borde de la quiebra gracias a su desinterés.